Jamás. Tiene tanto valor eso como cuando dice que la libertad de expresión e información está más amparada en Marruecos que en España. O sea, jamía de mi vida, vale que te estén pagando, pero que se te nota mucho. ¿Por qué entonces lo exige Marruecos? Por un apuro interés geográfico. Porque quiero decir, es por lo mismo que Argentina reclamó en su momento las Malvinas. O sea, por una cuestión de cohesión interna. Marruecos es un país que, por desgracia, tiene una serie de problemas y, oye, pues tener un enemigo exterior es bueno para eso. Y tener una reclamación igual que la tiene con el Sáhara. Pero vamos, hay que recordar que Marruecos, ese país amiguito de Sánchez, hizo hace muy poco, envió una carta a la ONU diciendo que Marruecos no tenía fronteras terrestres con España. Por lo tanto, que Marruecos no reconocía las fronteras de Zulta y de Melilla. Entonces, estamos ante una cuestión muy grave en la que el gobierno no desautoriza a esta señora. El otro día dijo, no, la posición del gobierno no es esa. No, a ver, es que hay que salir y decir, mire usted, lo que diga esta señora es lo que opina esa señora. Y es libre de opinar eso, como de opinar que existen los duendes verdes. Me da igual. ¡Gracias!